Claro, la red donde todo es posible presenta Cápsulas de liderazgo SMILE con Lili Lebron A continuación, más principios de liderazgo de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América. Cuando llegues a la cima, date vuelta y extiende la mano al que está detrás de ti. El liderazgo se define no por tus resultados particulares, sino por tu capacidad de ayudar a los demás a alcanzar su yo más elevado. El líder nunca es individualista ni egocéntrico. Por el contrario, está siempre alerta para mostrar el camino a sus seguidores de manera que todos alcancen la meta. El verdadero líder es capaz de ayudar a los demás a subir la escalera del éxito con paciencia, confianza y respeto. Nunca actúes por venganza. La grandeza de un líder radica justamente en su capacidad de colocarse por encima de la maldad y la injusticia. No tiene honorabilidad el responder a tu agresor haciendo lo mismo que él. La magnanimidad es la cualidad más emblemática de los grandes líderes de la historia. Perdonar es un acto de grandeza. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo SMILE. Claro, la red donde todo es posible presentó Cápsulas con Liderazgo SMILE con Lili Lebrón.